En horas de la madrugada del pasado 27 de marzo, se registró un incendio en una vivienda ubicada en el corregimiento La Fortuna, en la vereda Las Palmitas. Al parecer, un rayo que cayó en un cable de energía eléctrica sería lo que causó la conflagración. Todo, todo se me quemó. No me uso nada, nada. Quedamos con los brazos cruzaditos. Siendo ganas, precisamente a las 3 de la mañana, tuvimos el susto muy grande. El señor que está viviendo y acompañándome, también quedó con los brazos cruzaditos. Un señor de tercera edad, que se llama el señor Otavio, él también quedó sin nada, sin nada. Todos quedamos sin nada. Entonces, le pido el favor a la comunidad, a los amigos, a las amistades de aquí, de Barranca Bermeja. Por lo menos, si pueden hacerme grande, me pueden colaborar con lo que pueden hacer para poder grandecer. Otra es mi casita para poder vivir debajo del techo. En el hecho, no se registraron personas afectadas. Sin embargo, las llamas consumieron por completo la vivienda, dejando a una mujer con sus dos hijos sin un lugar donde vivir. Sí, en el momento me estoy quedando aquí en Barranca, en el barrio El Diamante, ahí en el de mis hijos. Me estoy quedando en el momento porque de verdad no tengo dónde sostenerme arriba, quedamos sin nada, no hay techo. En el momento no tengo caucho, no tengo nada. En el momento como para poder hacer otra en la casita. Usted sabe que el material, el sin, caucho, eso siempre vale y en el momento no los tengo recursos económicos. Con el fin de recoger fondos para reconstruir su vivienda, la mujer realiza una rifa que jugará el próximo 29 de abril, que tiene un costo de 5.000 pesos el número. Si usted desea colaborarle a esta familia que lo ha perdido todo, puede comunicarse al número 313-346-1354 para mayor información.